Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Además, en estos tiempos donde a veces cuesta más salir de casa, la verdad es que, bueno, al pensar en esta charla, como decía antes Pablo, pues uno mira hacia atrás y se da cuenta de que, efectivamente, yo estuve en las jornadas de grandes viajes en el año 2013, después en el 2017, primero con Un Mundo Aparte, luego con Pacífico y ahora en el 2021, ¿no? Parece que volvemos como los Juegos Olímpicos cada cuatro años y, la verdad, echando la vista atrás, el sentimiento que me viene a la cabeza o al corazón es el de gratitud. Primero, gratitud con respecto a Pablo y Chiar, que me hayan invitado estos años y estar aquí, desde luego, es un placer. También con IATI, ¿no? Con Seguros IATI, que apuesta por este tipo de proyectos y que ha colaborado, además, con nosotros en Atlántico. Luego, luego os contaré, pero además han tenido trabajo, por desgracia, lo que significa que ha habido problemas. Y gratitud con la vida, porque después de tantos años, volver aquí y seguir contando viajes nuevos, experiencias nuevas, considero que es un gran privilegio, ¿no? Y uno se plantea, bueno, ¿por qué sigue viajando, no? ¿Por qué seguimos haciendo esto? Y lo primero que pienso es que tal vez sea porque no hemos perdido la ilusión, pero bien pensado, la ilusión posiblemente no sea suficiente. Yo creo que la ilusión es un gran impulso, un deseo de salir, de conocer. Pero cuando uno pretende unir dos vocaciones, una la vocación periodística, la de contar historias, con esa vocación viajera, bueno, pues lo que resulta al final es una forma de vida, una determinación de llevar a cabo precisamente esa vocación, ¿no? Que está más allá de la ilusión primera. Yo creo que va madurándose, va evolucionando. Y como bien decía Pablo, bueno, pues nuestro, hablo en plural porque siempre somos un equipo, ¿no? Los que llevamos a cabo este tipo de expediciones. Lo que, bueno, lo que uno siempre intenta hacer, pues precisamente es un trabajo profesional, ¿no? Y ese es el gran condicionante. El hecho de hacer un documental y, por lo tanto, bueno, pues tiene unos requisitos muy particulares. Cuando pienso en todo lo que me ha dado todos estos viajes, desde luego tengo que incluir a grandísimos amigos de expedición. Gente con la que comparto todavía, pues una amistad tremenda, casi hermanos, ¿no? Muchos de ellos. Pero lo cierto es que ninguno ha repetido la expedición. Es decir, siempre busco un equipo nuevo. Lo cual, bueno, está bien, da frescura, ¿no? A veces sientes un poco que alguien no repita contigo, ¿no? Y uno tiende a pensar, bueno, pues a lo mejor es que soy insoportable, que puede ser, o que tengo un carácter que no me, que no, bueno, pues que no invitan a repetir, ¿no? Pero realmente yo creo que no es eso. Yo creo que cuando uno viaja, se habla muchas veces, antes también lo habéis mencionado, el tema de los miedos, ¿no? No, miedo a salir, miedo a la incertidumbre, miedo a... Yo creo, y personalmente así lo siento, yo no tengo miedo a salir de viaje, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que uno hace cuando viaja, en realidad cuando decide, es renunciar, ¿no? Viajar es tomar una decisión en la vida. Yo he tomado la decisión de, bueno, pues intentar contar el mundo lo mejor que pueda. Y eso supone siempre renuncias, ¿no? Y esas renuncias, bueno, pueden darse o no. No, yo no creo, y no voy a hacer nunca apología de, hay que viajar para vivir la vida, abre los ojos. Yo no intento convencer a nadie de que viaje. Quien quiera viajar, evidentemente, pues compartirá conmigo esa pasión, pero quien no quiera viajar, no pasa nada. Habrá elegido otras cosas y habrá renunciado a viajar, ¿no? Pero de alguna manera busco un equipo cada vez que me planteé un proyecto que, desde luego, tenga la ilusión de llevarlo a cabo, la profesionalidad de saber contarlo y la capacidad de renuncia, ¿no? Y en este caso, para hacer el proyecto Atlántico, bueno, pues contamos con Camila Rodríguez, con Tato de la Rosa, con Vincent Modino. Bueno, tres personas con las que pretendíamos salir de Finisterre y recorrer, bueno, primero la parte de España-Portugal, viajamos en las Azores a las Islas Canarias y a partir de ahí empezamos la ruta africana, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerún, Gabón, República Democrática del Congo, Angola, Namibia y Sudáfrica. Esa era la ruta, pero lo que no sabíamos ninguno es que nada, absolutamente nada, iba a salir como esperábamos. Pero podéis ver, actualmente tenemos la suerte de que, además ahora, estos días, se está emitiendo en la 2 de Televisión Española, también tenéis algún capítulo y el último siempre está a la carta durante una semana, el resultado de los primeros nueve capítulos, porque al final nosotros planteamos una ruta, pero vivimos dos viajes muy, muy diferentes. Y este primer vídeo pretende ser un resumen de esa primera parte. Gracias. 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 Bueno, este sería el resumen de esa primera etapa. Como veis y como anunciaba esta charla, una aventura africana tiene mucho de africano, con lo cual eso es sinónimo de una gran intensidad, eso seguro. Pero para ser del todo sinceros, yo creo que Atlántico intenta reflejar no solamente la parte africana de esta ruta y de hecho para nosotros suponía un gran desafío el contar nuestra propia tierra con ojos de otros. Intentar mirarnos al espejo de la misma manera en la que nosotros miramos a tribus indígenas de otros continentes. Y lo cierto es que yo personalmente estoy extraordinariamente sorprendido de la parte tan tribal que tenemos en España. Y digo tribal, evidentemente, con todo el cariño y todo el romanticismo que yo le doy a ese concepto. Nosotros vivimos en Galicia varios eventos como las Rápadas Vestas, como la travesía, la romería de Santa Marta de Ribarteme, que ya no sé si conocéis, pero llevan en procesión a unos filigreses que van en ataúdes. Y lo hacen con un sentimiento, en este caso religioso, porque nuestra historia está arraigada evidentemente en la religión, pero siempre he entendido que las tradiciones españolas, igual nos pasó en el Rocío, tan arraigada con el mundo, tanto desconcertante diría para quien no es de allí, pero de alguna manera se vive la experiencia con la misma profundidad. Yo creo que no tenemos nada que envidiar a esas otras comunidades indígenas, por ejemplo, africanas, que tienen esa relación con el entorno, con las ánimas, con los espíritus, con sus ancestros, esas tradiciones del vudú. Y a mí realmente me ha sorprendido descubrir en mi propio país, en mi propia tierra, esas tradiciones, intentar separarme para poder verlas con ojos nuevos y descubrir que tenemos esa parte tan tribal. Y desde el punto de vista de la naturaleza, del contexto, de los paisajes, a mí me ha parecido algo parecido, no tanto en esa costa o en la parte española, pero en un sitio muy cercano. Nosotros siempre tendemos a idealizar los paisajes de Namibia, que son absolutamente fabulosos, o el Norongoro, o Banuatu, que hablábamos, pero muy cerquita de aquí tenemos unas islas portuguesas. Bueno, muy cerquita, en realidad no, muy cerquita porque es Portugal, pero la verdad es que están relativamente lejos, que son las Azores. Y en las Azores, en el archipiélago, hay una isla que se llama la Isla de Flores, porque está absolutamente cuajada de hortensias. Es un espectáculo. Y nosotros fuimos testigos de aquellos paisajes, ¿no? En una tierra que está más cerca de Canadá que de Lisboa, ¿no? En mitad del Atlántico y, bueno, siendo el corazón del Atlántico, teníamos que ir allí. Y en un momento determinado decidimos que, más allá de la contemplación de esos paisajes, para intentar vivir la experiencia, teníamos que buscar la aventura. Y a veces, en todo viaje, bueno, pues uno trata de buscar un poco también sus límites, ¿no? Yo lo que quiero que veáis ahora es, bueno, una experiencia que tuvimos, para mí una experiencia bastante extrema, en la cual una cascada maravillosa se convierte en una agonía que no olvidaré en mi vida, ¿no? Apasionante, por otro lado. El caso es que decidimos rappelar una serie de cascadas. En realidad eran 13 cascadas. Íbamos con un guía, Marco Melo, que era todo un personaje, ¿no? Que no se andaba con coñas. Él decía, cuidado, si se rompe la cuerda, caes, pum, plas, vas a morir, pum, plas, plas. Digo, vale, me ha quedado, claro, yo ahí colgado. Diciendo, tampoco hace falta ser tan explícito. Pero el caso es que, bueno, pues con este Marco Melo decidimos, Tato y yo, aventurarnos a vivir el paisaje desde dentro. Y en la última cascada nos esperaba esto. El último desnivel es el más extremo. A partir de aquí, deben descender una cascada de 115 metros. Se tendrán que aferrar a una cuerda y a la experiencia de los monitores. No puedes parar, porque si no le acuerdas, se puede estropear. Si estropea, no tienes opción. Bueno. Bueno. De verdad, mirar a él abajo es como asomarse a la verde. Ahora ya concentración solo en esto, ¿vale? Nos olvidamos de las cámaras, nos olvidamos de todo, Tato. Céntrate en esto, vete despacito. Ya está. Ya está. Acostamos, ya no hay vuelta atrás. Tato, te voy abajo. Vamos. Esto no es más. Para quien no está acostumbrado a hacer barranquismo, esto supone un acto de fe. Madre mía. Madre mía. Mamá. Perdona, eh. Ya sé que me dijiste que no me tuviera estos riscos. Sí. Pero es que me han... Me han... Me han liado. Me han liado. Yo estaba que quería ver la montaña, pero me han liado. Para subir aquí, mamá. La última vez, de verdad. De verdad. Perdona, eh. Pero... Debo decir que mis compañeros de expedición están bastante perdidos en este momento. Es imprescindible cambiar de cuerda y volver a amarrarse a unos 80 metros de altura sobre una cornisa de unos 30 centímetros. Bueno, ¿hacia la altura estamos, así? A 80 metros. Ah, bueno. Así que es bien, ¿no? Es bien. ¿Pasa por arriba de la cuerda, eso? ¿Por la puerta de arriba? Aquí no cabemos tanto. No, por eso es que es más bajada. No. Te quedo así, normalmente, con traje. Te quedo así, mire, te quedo así. Te quedo así para atrás. Para atrás. Siempre puedes subir a la red, ¿ok? Vale, así. Me pierdo la cuerda como a mi vida. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya se ha asegurado por atrás? Sí, sí. Me dicen que ya estamos. Mira, te lo explicas. A ver, sí. Mira para abajo. No quiero. Sí. ¡Aaah! Ah, sí. Ibai, ya tiene una parte volada. Sí. Muy cercano. Vale, lo he visto, sí. Entonces, vas a ir por aquí, vertical, totalmente, después te puedes ver para salir y para tu asquera. Ah, mi pierdo. Volada quiere decir que hay que ir volando. Que ni siquiera hay... No, no tengo ninguna otra. Tienes que ir para mí. Ah. Tienes que ir para el... Dios mío. Sí. En situaciones como esta, lo más importante es mantener la concentración. En la última parte, ni siquiera hay pared. Hay que dejarse caer. Y así, agarrados a su cuerda, mis compañeros de viaje, tan osados como incautos, llegan por fin a tierra firme. Agarrados a su cuerda, mis compañeros de viaje, tan osados como incautos, llegan por fin a la muerte de a la noche. Pero feliz. De estar aquí. ¡Ah! Esa! ¡Ah! 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 No me lo creo. ¡Ah! Madre mía. Al final, resulta que Flores era mucho más que un lugar donde descansar la vista. Gracias, sí, la verdad, a ver, aquello fue una insensatez. Mira, yo nunca me las he dado ni de atleta, ni de nada, ni de aventurero, aguerrido, que tal, que vaca, estaba acojonadísimo, igual que Tato, y fue un poco descerebrado hacer esto. A veces uno, bueno, pues la adrenalina, la emoción, esa ilusión que hablábamos la convierte en algunos planes insensatos. Y a partir de ahí, cuando ya abordamos la parte africana, además uno tiene que tener en cuenta que no hace falta buscar algo que te vaya a hacer pasarlo mal, la ruta se encarga. Mira, nosotros cruzamos Marruecos con la sensación de qué diferente hubiera sido, de hecho yo había estado ya viajando por Marruecos sin cámaras que con cámaras, ¿no? El condicionante de ir grabando en ciertos países es más que en otro, nosotros en cada plano nos jugábamos la cárcel inmediata, una semana de prisión, un juicio rápido y deportación a España si nos veían volar un dron, ¿no? Pero el caso es que durante cuatro meses intentamos pedir todos los permisos, ¿no? Y es absolutamente hermético. Nosotros hemos pasado, bueno, situaciones complejas, tanto en la carretera. En Mauritania hemos vivido también escenas muy sobrecogedoras, como, bueno, pues algunas pateras que llegaron con un montón de gente hacinados, ¿no? En un tratamiento inhumano. Bueno, pues tienes que convivir con eso. África también es eso. África tampoco hay que edulcorarla y tiene cosas maravillosas, pero hay un momento que siempre te va a hacer sufrir, ¿no? Te lo digo por si te lo estás pensando lo de África, tenlo en cuenta también. Pero, bueno, la cuestión es que nosotros en esa ruta por Mauritania dejamos el desierto, entramos en el África subsahariana, en el África negra, ¿no? Donde todo es aún más caótico, donde ciudades como Conakry están prácticamente edificadas entre un vertedero. Es realmente una imagen terrible, ¿no? Que también es necesario contar. Nosotros también lo hemos contado. Pero si tuviera que elegir dos sitios, ¿no? Para tomar nota mental para volver. Posiblemente sería el archipiélago de Villagos, en Guinea-Bissau. El archipiélago de Villagos es un grupo de islas de arena blanca muy poco transitadas, ¿no? De hecho, muchas están inhabitadas y por lo tanto solo se pueden acceder a algunas donde apenas hay flujo de turismo. Donde el hecho siempre en las islas, pasaba también con Manuatu, las islas por su geografía suelen retener mucho mejor las costumbres, las tradiciones, ¿no? Y la atmósfera siempre es un poco más pura, menos contaminada. Y nosotros vimos tanto a la gente los bailes ancestrales que siguen realizando, como, por ejemplo, pudimos ver una manada de hipopótamos, que es la única especie que vive en dos ecosistemas. En agua dulce, pero también en agua salada, ¿no? Incluso es posible verlos en la playa una manada de hipopótamos. Esos lugares virginales, ¿no? Es lo que África tiene para recompensarte de todo lo que te hace pasar en el camino hasta llegar hasta allí. Y hay otro país que a mí, en lo que respecta a la parte indígena, a la parte tribal, me seduce, me enamora. Y la verdad es que no nos dio tregua, ¿no? En el sentido de que un día veíamos una carrera de máscaras, otro día veíamos un puente de lianas que habían hecho las ánimas del bosque y que cruzaban, ¿no? Las mujeres portando sus cántaros, ¿no? De esa forma tan bucólica, que es Costa de Marfil, ¿no? Costa de Marfil tiene una cantidad de etnias impresionantes, muchísimos dialectos, tiene varios reyes y reinados, ¿no? Tiene una historia muy curiosa y en un momento dado nosotros nos recibió la etnia Tanja Cuba en un pueblecito con uno de los recibimientos más coloridos, más bonitos y más inolvidables que yo haya vivido en mi vida. Lo llaman el baile de la máscara de la justicia y, bueno, nos lo dedicaron en un alarde de coreografía indígena. Ya hemos sido presentados por el Consejo de Sabios. Ahora sí, el espectáculo comienza. Los hombres muestran su destreza en un juego de baile y equilibrios. Comienza la ceremonia del Kuya Glembé. Y mientras, en un rincón, espera su turno el protagonista de este ritual. Ya sabemos que la música y las danzas son una parte esencial de la cultura africana. Pero cuando uno se acerca a un poblado de la tribu de los Kla, además, se sentirá abrumado por el color y la magia de sus máscaras. Sobre unos zancos, la máscara de la justicia se encarga de decidir si los visitantes son bienvenidos. Y parece que ha dicho que sí. A partir de ahora, se desata la fiesta. Y si hay algo evidente, es que las mujeres son las que llevan el ritmo. Es imposible escapar a esta energía, a esta forma de celebrar la vida en cada baile. Entre las palmas y los cánticos, ninguna mujer se queda al margen. Tal vez, ese es el sentido. Reforzar el vínculo social. Pero el momento más importante llega cuando la máscara Glembé entra en acción. Sus acrobacias son un símbolo de equilibrio y sabiduría. Es, en esencia, una danza espiritual. De repente, los niños anuncian la llegada de una nueva máscara. Su misión es asustar a los presentes. Pero a estas alturas, ya parece imposible que algo pueda diluir este arrebato de alegría. Bueno, en realidad, África no se puede explicar ni se puede transferir. Y creo que no se puede razonar. Sobre todo, algo que hacemos muchas veces, no se debiera juzgar. Y tampoco se debe victimizar. Yo creo que no hay que hacer muchas cosas con África. No hay que caer en la condescendencia, ni caer en la incompresión del continente. Si no lo entiendes, es así. Son lenguajes absolutamente diferentes. A nosotros nos cuesta, a mí personalmente, me cuesta mucho describir África. Yo aquí, y menos en una charla donde vamos dando solo pinceladas. Pero sí diré que África es como un niño. En el documental lo escribí de esta forma. Es como un niño, a veces caprichoso, a veces incomprensible, a veces mágico. Y siempre te suele reconfortar. Y te suele dar esas lecciones de vida también. Y muchos quebraderos de cabeza. Nosotros hemos vivido una aventura donde la verdad es que nos pasó de todo. Por un lado, uno de los cámaras, Vincent Modino, en una demostración de una pelea diola en Senegal, en un pobladito de Senegal, que ellos tienen una lucha tradicional, cuando acabamos de grabar cómo ellos combatían, se acercó uno y dice, ¿alguien quiere luchar conmigo? A mí más o menos me apartó por edad y este no es rival. Y vio al más grande, que era Vincent, y dije, contigo y tal. El caso es que Vincent se puso con la ilusión de que a lo mejor podía incluso ganarle. Y se partió el tendón del bíceps. Lo tuvimos que sacar de urgencia del país, también, de verdad, gracias a IATI. Todo fue muy convulso, fue muy rápido. Nos quedamos sin un cámara durante dos meses. El otro cámara, después de su experiencia en Mauritania, cayó, la verdad, en un estado, un poco en un pozo. Él lo dice en el propio documental, ¿no? Él no supo sobrellevar bien, quizá, esa imagen tan dura. Posiblemente porque es una persona sensible, ¿no? Y todo aquello, al final, es imposible no impregnarte de lo que estás viendo, muchas veces de la desgracia, ¿no? Bueno, pues con todo eso tienes que seguir adelante en África. Pero, llegados a un punto, nosotros también en Costa del Marfil, fuimos a visitar una escuela de brujas. Es, en realidad, una escuela esotérica, donde varias mujeres estudian durante tres años el mundo de lo esotérico. También tratan la medicina, etcétera, etcétera. Y, bueno, iban a iniciar a una mujer. Nosotros acudimos allí. Y entre sus habilidades está la de la adivinación, ¿no? Y como África no se puede explicar, pero hay que creer en ella, pues yo le pedí si, por favor, nos podía hacer un pronóstico de qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y esto es lo que pasó. La directora ha permitido al equipo acceder al altar de los dioses. Este es el lugar más sagrado de la escuela. Y han accedido a leerles el futuro. Una intérprete les ayudará a traducir la premonición. ¿Cómo se conecta ella con los espíritus? Después de unos minutos, entra en trance y se conecta con el mundo de los espíritus para trasladar un único mensaje. Puedes creer en ella o no, pero está claro que no era lo que queríamos oír. El equipo huelga bien a su casa. Y si tiene razón. Y si todo está a punto de cambiar. ¡Vámonos, corre! Lo que en realidad estaba pronosticando es que dos semanas después la pandemia del coronavirus hizo que estallara el viaje por los aires. Nosotros estábamos en... Esto es verídico, ¿eh? Y pasó en ese tiempo. Y nosotros estábamos en Benín porque habíamos dejado precisamente Costa de Marfil. Hicimos Ghana, Togo, Benín. Por entonces ya sabíamos que empezaba, evidentemente, a haber un problema serio en Europa. Pero nos alcanzó muy de repente, ¿no? De hecho, el próximo sábado en Televisión Española, digo, si alguien lo quiere ver, es a las seis de la tarde, a las dos, está el desenlace de esto que hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? No quiero hacer spoiler, pero como tampoco puedo explicar nuestro viaje sin contar cómo termina, por lo menos, esa parte, sí os diré que, bueno, pues tras horas de mucha angustia, conseguimos salir de Benín y volver a España. Al final, nosotros estábamos viajando con el mundo un poco por montera, ¿no? Intentando vivir esa libertad. Y de cuajo nos vemos confinados en Madrid en lo que ha sido, bueno, pues una de las peores pandemias, la peor que hemos vivido todos, sin lugar a dudas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues como cualquiera de vosotros, ¿no? Lo que hicimos fue, pues, estar en casa, estar con los míos. Yo he de decir que dentro de que este viaje ha sido en todo visceral, después de aquello que viste de la cascada, bueno, pues fui padre, fui padre. Tuve que volver corriendo a Madrid para ver el nacimiento de mi hijo, estar con él, con lo cual ha sido un viaje un poco interrumpido. Y cuando volvimos en la pandemia, pese a la tragedia evidente, lógico, ¿no? Pero, bueno, para mí tuvo parte de regalo el poder estar con mi hijo. Tuve tiempo de editar los nueve capítulos de la serie. Y llegó ese momento en el cual, pues, uno decide si, bueno, si sigue adelante, si no sigue adelante, ¿no? Y ahí es cuando te llama esa vocación de la que hablaba al principio, ¿no? La determinación por llevar a cabo, por acabar, ¿no? Por convertir esto en un oficio y tu experiencia en una experiencia completa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros teníamos los dos vehículos, dos Volvos en Benin y las fronteras terrestres estaban cerradas, pero empezaban a abrir las fronteras, el tráfico aéreo. Es decir, podías volar a los países, pero no cruzar las fronteras por tierra. Entonces, bueno, íbamos a viajar en precario, en precario en todos los sentidos, ¿no? Con un presupuesto más bajo. Después de nueve meses de espera, pues, todo aquello se complicó. Y hace el teléfono y dije, bueno, chicos, tenemos la oportunidad de volver. ¿Quién se viene, no? Y entonces, bueno, pues, de los cuatro que éramos, dos tomaron la decisión de renunciar al viaje, ¿no? Lícitamente, legíticamente, pero al final es lo que hablaba al principio, ¿no? Cada uno toma la decisión que quiere y uno tomó la decisión de seguir hasta el final con su compromiso. Y nos planteamos de golpe un viaje que tenía que recorrer Camerún, Gabón, Congo, Angola, Namibia y Sudáfrica, pero sobre todo los primeros países de ese África ecuatorial muy dura, hacerlo sin los vehículos. Mira, nosotros, para que os hagáis una idea, ya no llevamos equipaje, vamos de mudanza. O sea, si vosotros veis el equipo de cámaras que tenemos, todo el material, más el equipaje para un año, para tantos meses, ¿no? Es una locura. Bueno, pues, entre dos personas. Grabar todo entre dos personas. Yo tengo, creo que 17 PCRs que tengo unido ya al cerebro y la nariz y la garganta por todos lados. Y, bueno, hicimos una cuarentena en Angola. Fue de una dificultad extrema. Fue la aventura dentro de la aventura, ¿no? Pero, por otra parte, nos permitió conocer un mundo por todo lo demás paralizado, ¿no? Y no dejó de ser un gran privilegio. Y desde el punto de vista periodístico, para mí una oportunidad de contar un continente que no transitaba a nadie, poder contarlo en tiempos de la pandemia. Y de esa forma, nosotros conocimos tribus que hacía más de un año, estamos hablando de que tardamos nueve meses, pero muchas tribus habían dejado ya de visitar antes la gente y más de un año sin recibir un extranjero, ¿no? Los Coma de Camerún, que cuando llegábamos nos tocaban así la barba. Yo tenía esa barba, ¿no? No tengo eso. Me tocaba la barba, el pelo y tal, ¿no? Fue todo como muy visceral. De repente, el viaje, subió de nivel tres o cuatro puntos. Fue una barbaridad, ¿no? Y todo se intensificó, se amplificó. Los problemas y las recompensas. Yo recuerdo que llegamos a un lugar que se llama el Parque Nacional de Ibindo. Para llegar hasta allí, nosotros teníamos que hacer un viaje de 16 horas en coche. Más toda una mañana en canoa, más luego un trekking. Y cuando llegamos allí exhaustos, en Gabón, primero hay que llegar a Gabón, ¿no? Bueno, pues descubrimos que aquello era poco menos que un paisaje jurásico, ¿no? Faltaban los diploocos por ahí porque eran unas cascadas, las cascadas de Congo, con un río que reventaba, donde hay gorilas, hay elefantes, hay leopardos. Era lo más virginal que yo he visto en mi vida y hacía un año que ningún ser humano pisaba aquella área, ¿no? Eso, claro, te hace sentir como Adán y Eva estrenando el paraíso. Entonces, por una parte, era una sensación de un grandísimo privilegio. Por otra parte, la frustración de la falta de movilidad, de las PCR, de que a veces para volar de un país a otro tenías que pasar por Etiopía. Es decir, para hacer 500 kilómetros que harías en coche, tendríamos que hacer 6.500 de viajes, ¿no? Y así, poco a poco, cruzamos a la República Democrática del Congo, otro de los países del África profunda. Vivimos experiencias, yo particularmente, esto solamente lo mencionaré porque no puedo explicarlo, ¿no? Espero que algún día podréis verlo en el documental. Me sometí a una iniciación africana en un momento donde no había turismo, no había cobertura de teléfono, no teníamos ni coche en un pueblo perdido en Gabón, en Dusala. Y, bueno, decidí participar en el Buiti, que es un rito de iniciación muy visceral, ¿no? De donde saqué una de las experiencias más duras y más intensas que he vivido yo posiblemente en mi vida. Los cuatro meses últimos posiblemente sean el viaje más auténtico, más profundo y más intenso, sobre todo el más visceral, ¿no? Para bien y para mal. Es cuando África se amplifica. Los problemas son más grandes y las recompensas también. Y así llegamos hasta el cabo de las agujas, ¿no? Realmente, pues, conmovidos por haber llegado al final, por haber conseguido completar esta aventura dentro de la aventura, por haber sido consecuentes con nuestro propio compromiso, felices, emocionados, ¿no? Para, al final, bueno, pues responder a esa vocación del principio, cumplir con nuestro objetivo y tratar de contar las historias en un momento en el que todo se para, pero el mundo sigue girando, ¿no? Y eso es lo que hemos querido contar, que el mundo, pese a todo, sigue girando. Muchas gracias. Bueno, Dani, yo como amante de África he sentido en tu piel Tú eres un africano. Sí, sí, realmente lo que ibas contando y lo que hemos visto ahí. Lo sé, lo sé, lo sé. Mira, quería aprovechar, ya que tengo el micrófono, para preguntarte, tú ya habías circulado por África, pero por la otra costa, ¿qué te ha sorprendido? ¿Con qué idea preconcebida tal vez ibas de la costa atlántica que te ha sorprendido descubrir que tal vez no era así? Si es que ha habido alguna que te haya llamado la atención. Bueno, yo esperaba que hubiera muchos cambios con respecto al otro África, ¿no? Menos turística y por lo tanto de alguna manera más compleja con un punto más auténtico, ¿no? Aunque no me gusta esta palabra porque parece que los Masai no son auténticos, ¿no? Pero digamos más espontáneo en ese sentido y nos hemos encontrado eso pero multiplicado por mucho, ¿no? Y además, bueno, pues todo condicionado por la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Y de alguna manera hemos notado algo que también, es decir, ya que lo preguntas, que quizás es feo, ¿no? Pero hemos notado una cierta falta de empatía con respecto a quien íbamos allí con unas cámaras, ¿no? Nosotros que estamos intentando empatizar, ¿no? Que somos unos románticos y lo que queremos es comprender al otro, ¿no? Y tal vez había, bueno, un exceso de celo por sus cosas, ¿no? Y a veces una barrera muy difícil, muy difícil de sobrepasar. Yo os he mostrado ejemplos de lo contrario y ha habido muchos también, ¿no? Pero en algunos lugares, en Gabón, en el Congo, nos ha costado más y eso me apena, la verdad. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas como hemos hecho en la conferencia anterior y yo ya me consta que desde casa están enviando varias, pero recordad los que estáis aquí presentes que tenemos un micrófono, Diana os lo acercará para si queréis poner alguna pregunta. Cristina pregunta que dónde hay que mandar el currículum para ser parte de tu equipo. Después de todo lo que he contado, yo quería disuadir algunos también, ¿eh? Pero yo se empeño, me gusta, me gusta, para yo ser accesible y si alguien quiere, mira, yo decía antes que ha habido, bueno, pues de nueve personas, lamentablemente no ha repetido ninguno, ¿no? Por muy buena amistad que tenga con muchos de ellos y yo no sé si repetirá alguno de esta expedición, pero huecos parece ser que hay, o sea, que nada, me lo caí, y lo hablamos. A Esther le ha llamado mucho la atención la escuela de brujas y ¿sabes cómo seleccionan a las alumnas o cuánto dura su formación o algo? Sí, 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 porque nosotros estuvimos hablando con la directora de este centro, no puede entrar cualquiera, ¿vale? Tienen que demostrar, yo no sé exactamente las pruebas que harán, ¿no? Pero tienen que demostrar para poder optar a ser brujas algún tipo de conexión esotérica, ¿no? que yo entiendo que es algo innato que ellos perciben por lo que sea y luego se dan, a ver, ellas estudian y estudian diferentes materias, tanto la parte de la medicina como la medicina tradicional, como la parte anatómica, como la parte esotérica, como la parte pues ya de la más ancestral, diría, o más espiritual, ¿no? O sea, todo, hay varias materias y se lo toma muy en serio y es más, a nosotros, mira, no lo comenté antes, me da la oportunidad, estando grabando las brujas, nosotros tenemos un trípode, un trípode esto robusto, con una cámara grande, sin viento, eso no se cae, no se puede caer, está en cuestión para no caer, y más si no hay viento, si no hay nada, la cámara en mitad del baile hizo plas y cayó y nos quedamos todos sobre, mira, con los pelos de punta, ¿no? y nos dijo la profesora, la directora, me dice, es que habéis empezado tarde y te dijimos antes de mediodía, habéis llegado diez minutos tarde y no están contentos los espíritus, digo, joder, a lo mejor mandaron la pandemia, a lo mejor por diez minutos, no, no quiero frivolizar con eso, pero sí que se lo toman muy en serio, sí se lo toman muy en serio. Y más con el tema puntualidad africana, es lo que no entiendo yo, no hay tanta puntualidad, coño, tenían que sacrificar dos pollos y llegamos diez minutos tarde pero por un rey que nos estuvo retumiendo contando historias, que es que todo es un poco de fábula ahí, pero lo cuentas y parece que estás de coña, pero es verdad, llegamos tarde porque nos había recibido un rey, sacrificaron diez minutos tarde los pollos, los espíritus tiran la cámara, luego la otra nos adivina, nos dice que se va el viaje a la mierda, digo, parece coña, pero es tal cual. Mira, Dani, por ahí hay otra pregunta. Hola, Daniel, estoy encantada de escucharte, te sigo desde que te descubrí, te descubrimos, a nosotros también nos encanta viajar, nos encantan las azores, hicimos un viaje también bastante largo y cinco islas de senderismo y bueno, lo que no entiendo es como programas tan buenos que haces, documentales tan buenos, viajes tan buenos, esto está en la segunda cadena que no lo sabe nadie y mis compañeras de colegio y eso qué es, eso dónde lo ponen, no lo entiendo, o sea, y nada, felicitar todas las demás a ti, a tu equipo y bueno, sobre todo la pasión que pones en todo, te felicito. Nada, muchísimas gracias, mira, no te puedo responder, habría que preguntárselo a los programadores, es verdad que al final, bueno, pues, el mundo del documental, por desgracia, está un poco denostado en las parrillas, nosotros llevamos muchos años ya con Televisión Española y bueno, pues uno tiene la sensación un poco de siempre empezar de cero, siempre tener que demostrar, hay un sacrificio tremendo detrás y la verdad es que el mercado no funciona por el sacrificio que lleve porque posiblemente hay otros muchos que también hagan un sacrificio para hacer otras cosas, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, pues ha tenido cierta proyección y bueno, pues ahí estamos un poco encajados en la dos, ¿no? Sí que es verdad que otros otros series documentales han tenido afortunadamente una proyección mucho mayor internacionalmente porque se vieron en National Geographic, en France TV, en Univision, se han visto, la verdad es que en muchos, muchos países y eso nos alegra, ¿no? Pero bueno, aquí en España pues ojalá un día también nos den un empujoncillo por ahí. Hay otra pregunta ahí en el medio. A ver, tres preguntas, dos sobre tiempo, que es ¿cuánto tiempo duró el viaje? Porque en total, ¿cuánto tiempo estuvisteis moviéndoos con idas y venidas? Y la segunda es ¿cuánto tiempo estuvisteis preparando esto? Porque no es como muchos otros viajes que cogen la mochila y dicen, bueno, más o menos vamos a ir tirando y vamos, pues obtenéis un objetivo, un objetivo claro, así que entiendo que hay mucho trabajo detrás. Y luego, ¿cuántas de estas experiencias de tribus de llegar a sitios recónditos están, ¿sabéis que van a ocurrir? ¿Y cuántas realmente ocurren de casualidad? Sí, muy interesante su último, porque es muy clave. Mira, el tiempo aproximadamente entre la primera parte fueron casi siete meses y la segunda cuatro meses, un poco más, 11 meses más o menos en total, ¿no? El tiempo de preparación, a ver, la palabra preparación del viaje es una cosa, la palabra financiación es otra, ¿no? Tú piensas que nosotros no estamos, o yo personalmente no estoy buscando preparar un viaje, sino intentar financiar una estructura para hacer un documental de televisión, una serie, ¿no? Y eso siempre lleva un tiempo de locos, un tiempo de, por eso vengo cada cuatro años, si no vendría cada menos, Pablo, yo lo que, cuando puedo, macho, pero dura a veces esos años, intenta siempre recortarlo con mucho sacrificio y dura mucho tiempo. Sobre lo que me decías de las tribus, pues mira, las mejores historias sí te puedo decir que normalmente son aquellas que surgen de forma espontánea porque alguien le dice a alguien que hay unos tipos que vayas a ver, ¿no? Y yo en esa fe y en esa pasión a veces que nos mueve suelo decir que sí a muchas cosas, a veces te encuentras historias pues que no te llevan a mucho y otras veces te encuentras historias mágicas. Entonces, sí que nosotros estructuramos dónde queremos ir o a qué etnias, nosotros contamos mucho con la opinión del guía, del oriundo de allí que nos va también orientando y entre él nosotros hacemos una ruta y luego a partir de ahí o eres flexible con lo que salga o dar la espalda un poco también a la parte periodística, ¿no? Hay que ser espontáneo también. Vamos a dar turno a una pregunta desde casa que seguro que hay unas cuantas. Por aquí preguntan que qué planes tenéis para cuando se pueda, ¿váis a ir a la otra orilla del Atlántico o esa es la gran pregunta? Que me lo diga él que me pregunta por los tiempos, yo ya le he explicado. Pues mira, a ver, esto lleva un periodo ahora mismo de primero tenemos que terminar esta, ¿vale? Yo sigo pensando en redondear porque la idea original de Atlántico, nosotros empezamos en Finisterre, pero la idea que a mí me gustaría rematar y que sigo teniendo en mente es circunvalar la otra parte, ¿no? Desde la Antártida a Zerushuaia a subir hasta Groenlandia, Islandia, a bajar por los países escandinavos y el último capítulo sería hacer el camino de Santiago a pie desde Roncesvalles hasta Finisterre de tal forma que completaríamos el círculo. A mí la idea, me enamoro de esa idea y como tiendo a ser un poco miura seguramente la perseguiremos, ¿no? Pero habrá que ver qué mimbres podemos poner el proyecto, qué plazos y lo que le decía a mi amigo, ¿no? A ver quién apuesta también un poco para ayudarnos a llevarlo a cabo. Hay una pregunta aquí de Poli Bodas que es el asistente que no se ha perdido ninguna de las jornadas en ninguna de las ediciones. Ha estado en todas, en las ocho ediciones. Sí, señor. Y la primera también te vi a ti hace unos cuantos años. Maravilloso. Pues nada, primero, felicidades por el super documental este. A mí me tiene engansadísimo. Muchas gracias. Lo sigo ahí con pasión y estoy... Bueno, algunos hasta los he visto dos veces y, bueno, la pregunta sería, aparte de la que ha hecho el compañero que te iba a preguntar por lo de las tribus, dándole otro enfoque, al llevar esos volvos tan llamativos, todo el equipaje que lleváis, las cámaras, el tema de la corrupción de militares, policía, e incluso se oyen, pues lo de Boko Haram, no sé, el peligro. ¿Habéis sentido en algún momento algún peligro así? ¿Habéis tenido alguna dificultad? Bueno, en la parte de corrupción, alguna vez, prácticamente todo el tiempo, ¿no? Sobre todo, más en unos países que en otros, para ser honesto, pero sí, la... digamos, el caramelo que supone ir con dos volvos de matrícula española es irresistible para gran parte de... bueno, pues te diría de muchas instituciones, de policías, agentes, gente de todo tipo, ¿no? Sobre lo de Boko Haram, te diré que antes hablaba de esa tribu que hacía más de un año que no iba nadie, que me tocaban la barba y todo esto, que parecía todo como muy de... de películas de Tarzán, ¿no? Bueno, esta comunidad vive al norte de Camerún, donde, bueno, pues, opera con cierta frecuencia Boko Haram, nosotros para llegar allí fuimos a una aldea donde nos pusieron una escolta de seis militares de una unidad especial que se llama Bir, de Camerún, nos trataron... Yo me sentía una estrella de... Había un tipo, ¿no?, pues que nos acompañaba siempre armado hasta los dientes y en esa aldea vivían ellos sin miedo, ¿no? Lo cual el contraste era brutal, vivas con un montón de gente armada y en una aldea que lo único que querían es bailar y enseñarte las ánimas de sus campos y demás, ¿no? Y yo les pregunté, le pregunté al jefe de la tribu, le dije, oye, ¿qué pasa aquí cuando viene Boko Haram? Y dice, no pasa nada, nos vamos corriendo a las montañas y ya está, ahí no nos siguen, ¿no? Y se iban todos con los niños a las montañas y le pregunté, oye, ¿y el coronavirus qué pasa? También, ¿sabéis qué es eso? Lo mismo, si bien el coronavirus no subimos a las montañas, ¿no? Me pareció de una ternura exquisita, ¿no? Que define muy bien también esos pueblos de África. Bueno, y una de las últimas preguntas la van a hacer desde ahí, el centro. Hola, felicidad, este es lo primero para por tus documentales que son maravillosos. Gracias. Mi pregunta tiene un poco que ver en relación con la pregunta que te ha hecho anteriormente. En la segunda parte del viaje, pues tú ya no ibas con los coches, ¿cómo os movíais con el equipaje? Como podíamos, en realidad. Es decir, nosotros lo que hacíamos es pasar controles eternos en aeropuertos. Nosotros teníamos que viajar por avión, ¿vale? Lo que intentábamos es mantener el espíritu de la expedición y es movernos siempre por los países en tierra. Pero claro, de país a país teníamos que movernos en coche. Entonces, en el momento en el que conseguíamos transportar todo el equipo, pues sudando la gota gorda entre el otro y yo, pues llegábamos y alquilábamos un coche o había un guía que nos proveía de un coche porque también colaboraba con nosotros Rival y estuvo con nosotros poniéndonos una serie de guías y vehículos y demás y ahí lo metíamos todo hasta el siguiente país. Y lo que hacíamos normalmente, el problema era que los viajes tenían que ser circulares de la capital a la capital. Entonces, hacíamos casi el doble de distancia porque no podíamos salir por el otro lado, ¿no? No entrabas por una frontera y salías por otra. Con lo cual, era muy pesado pero al final, bueno, pues más peso te fastidias y tiras con lo que tienes que vas a hacer. ¿Qué se siente, Dani, cuando llegas a Cabo Agujas? ¿Alegría, tristeza, satisfacción? Porque es el fin pero... Bueno, yo creo que aquí hay mucha gente que ha acabado grandes viajes, tú también, ¿no? Y es muy intransferible ese momento, ¿no? Yo creo que cada uno tiene en el corazón y en el recuerdo cuando termina un gran viaje, ¿no? Pues es emocionante, es emocionante. Y yo en este caso, yo recuerdo cuando acabamos en el Cabo Reina en Pacífico o cuando dimos la vuelta y acabamos en Autilla del Pino o en Palencia a la vuelta al mundo, ¿no? Que llega y es algo de circular y dice, hemos llegado hasta aquí y siempre se te encoge el corazón, ¿no? Yo siento un alivio y en este caso yo no siento la pena ah, hemos acabado los viajes hay que acabarlos, ¿no? Y se acaban y está bien acabarlos. Y en este caso, sí te diré que he sentido un orgullo especial, ¿no? Por haber conseguido sortear todas estas dificultades, ¿no? Y haber conseguido el propósito en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues la verdad que hubo abrazos Vítores vino y lo que te puedes imaginar porque allí luego fuimos hacia el Cabo a celebrarlo y ya pues nada, para de vuelta a casa confinados aquí porque veníamos de Sudáfrica pero felizmente confinados también con la familia, o sea que toda alegría. Me alegro, mira, hay una última pregunta que va a hacer Diana por allí. Yo quería felicitarte por el trabajo que has hecho en este documental que a mí me parece mucho, técnicamente me parece mucho mejor que un mundo aparte, vamos, lo mismo también los equipos que lleváis y todo este tipo de cosas me parece que tiene más densidad de lo que cuentas y también te felicito por una cosa y que yo creo que es importante, vamos, porque es siempre, es decir, siempre hay alguna cosa que se cuenta, es decir, el narrador de tus programas hay alguna cosa que se cuenta con palabras pero luego hay muchas cosas que se cuentan con imágenes y eso verdaderamente pues yo creo que es digno de felicitar al equipo o felicitar al guionista si eres tú el guionista de que se puedan especificar esas cosas y luego lo que quería decir es igual que hay Oscars y Globos y todas esas historias si ese tipo de programas yo creo que lo mismo no interesan en general porque porque no sé estamos muy a gusto en nuestro sillón de estar y no queremos ver un poco esas realidades y de alguna manera eso no intenta difundirlo ¿no? porque hay una imágenes en el occidente y y en el oriente o la gente que vive otro modo de vida otra forma de de vivir entonces si tú yo creo que como persona serás distinto cuando empiezas un viaje y cuando le terminas quería hablar si me decía Paqui vamos que sin algún tipo todo ese tipo de experiencias te vas a contar en un libro en nuestras cosas porque hay alguna cosa aparte de las imágenes como tú como persona te sientes después de hacer un viaje de estos bueno hay varias cosas lo primero muchas gracias por no no al contrario gracias por las las felicitaciones evidentemente somos un equipo y hay que repartirlas mucho ¿no? la parte de de la fotografía también que que corresponde tanto a Vincent Modino como a Tato de la Rosa como a Camila en la producción en el guión está Eva Getanco y un servidor haciendo los los guiones y bueno sí lo que dices pues a veces hay que contar con palabras y a veces incluso con silencios ¿no? o con música o con imágenes solo ¿no? hay muchos hay muchos lenguajes ¿no? y es bonito a veces no no intentar ser explícito simplemente ilustrar con con lo que uno muestra lo que decías de de sobre si la gente no le interesa mira yo quiero creer que no es así y de hecho yo he tenido experiencias diferentes nosotros cuando hicimos un mundo aparte yo quedé absolutamente sorprendido por la el alcance que tuvo antes lo decía mucho fuera de España pero en España también ¿no? o sea fuimos capaces de competir y duplicar a canales como como la sexta y como cuatro teníamos el doble de audiencia con nuestro documental de tres tíos que se iban que se iban por el mundo ¿no? en un coche entonces yo creo que a la gente el problema es que no se les despierta porque tampoco se les da facilidades ¿no? yo creo que a mucha gente le interesaría yo creo que todo aquel que tenga un mínimo sentido de la curiosidad le puede seducir no digo con mi programa digo con programas que te abran un poco los ojos cualquiera ¿no? pero si los propios canales ya salen de perdedores y relegan los documentales y si el documental se sigue asociando a León del Xeneguete con todos los respetos y parece algo aburrido y ajeno pero no hay que acercarlo ¿no? pero se hace alguna campaña no pues como en todo yo creo que se puede hacer siempre va a haber gente que solo va a ver el Sálvame pero yo creo que hay mucha otra gente que no lo ve y que prefiere optar renunciar a cosas que no le aportan intentar ver algo que le pueda inspirar o le pueda seducir ¿no? o sea mi documental u otros u otros programas no sé si me he dejado algo de lo que has dicho que si ibas a escribir un libro como el que escribiste de un mundo aparte por eso no lo contestaba y que estaba descatalogado si no me equivoco es complicado encontrar esa obra qué pena sí a ver yo empezando por bueno empiezo por el libro a ver yo necesito otra vida para poder escribir libros porque la verdad es que no no doy abasto y antes le le decía a Pablo y a la tía le digo es que acabo de llegar hace un mes estoy ahora con los guiones con esto ¿no? y hay un momento que si yo me meto a escribir un libro como hice en un mundo aparte o sea al final siempre bueno pues no tengo otra forma de hacerlo metes todo ¿no? en el horno intentas contarlo lo mejor posible profundizarlo dedicarle todo el cariño y todo el tiempo que puedas ¿no? ahora mismo no dispongo de eso hay otros proyectos y a lo mejor algún día pues me lanzo a hacerlo pero de verdad que es una cuestión de tiempo y decir no doy abasto con estos proyectos tan absorbentes y con respecto a lo que decías de si te cambia a ver todo viaje es de alguna manera un poco transformador yo he viajado ya de hecho ya varias expediciones y evidentemente pues hay una evolución desde el principio hasta ahora siempre aprendes sí siempre te cambian registros siempre modulas siempre cambias yo no no considero que vaya a dar un giro mi vida de 180 grados porque vaya de repente a África y vea una realidad diferente ¿no? porque he visto quizá más realidades pero siempre aporta siempre te da perspectiva ¿no? y además vuelves pues con la sensación de haber sido enriquecido enriquecido por la experiencia y esa sensación igual que cuando llegas al final no que es tan intransferible de decir no la cambio es decir tú si quieres no viajes yo como te digo nunca he intentado no viajes pero yo no la cambio porque siempre 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 me aporta ¿no? y me vuelvo una persona con unos ojos un poquito nuevos pues Dani se nos acaba el tiempo muchísimas gracias por haber participado en las jornadas y a ti de los grandes viajes ha sido un placer nos quedaríamos yo creo horas escuchándote por suerte tenemos Atlántico en la 2 de Televisión Española ¿no? los sábados a las 6 y 10 a las 6 bueno a veces son las 6 a veces las 6 y 10 pues tenemos ahí un poquito de margen para seguir disfrutando muchísimas gracias un placer como siempre muchas gracias un placer Gracias por ver el video.